¿Cuánto tiempo ha pasado? Desde que te has marchado y me he quedado en soledad Pasa y pasa el tiempo esperando, te sigo adorando y tú no estás Si algún día vuelves arrepentida, si aún me quieres y volverás a mí Siempre aquí yo estaré esperando por ti Quédeme como yo te quiero, niña, anímate, ven a mí Que en mi soledad me desespero desde que no estás aquí Niña vuelve como antes por mí ¿Cuánto tiempo ha pasado? Desde que te has marchado y me he quedado en soledad Pasa y pasa el tiempo esperando, te sigo adorando y tú no estás Si algún día vuelves arrepentida, si aún me quieres y volverás a mí Siempre aquí yo estaré esperando por ti Quédeme como yo te quiero, niña, anímate, ven a mí Que en mi soledad me desespero desde que no estás aquí Niña vuelve como antes por mí Niña vuelve como antes por mí Como antes por mí Nunca vuelve como antes por mí Por bocas interesadas oí decir por ahí Que el Corrientes nunca tuvo su música guaraní Cosas tan miserables no les permito al caraí Es como negarle canto al ave brisa el río El perfume a la Ibotí Y hasta el nombre venerado a la Virgen de Itatí Y hasta el nombre venerado a la Virgen de Itatí El perfume 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 a la Virgen de Itatí Busqué la posibilidad Te quise motivar para que te quedaras Tal vez para ti fue muy poco Este amor quedó loco como yo te brindaba El fuego, la humedad que tú me dabas Era falsa, te gustaba, comprobé que no me amabas Enamorado de tus pies a tus cabellos Enamorado solo de tu piel me encontró Como lamento que no tengas sentimientos Porque anhelado conquistar tu amor completo Enamorado sigo aún de haber sufrido Enamorado y por amor sigo esperando Insoportable estoy sin ti si no te miro O es que tal vez tú entres más cruel Mas yo te amo Para un amigo es el fiel para vos Busqué la posibilidad Busqué la posibilidad Te quise motivar para que te quedaras Tal vez para ti fue muy poco Este amor quedó loco como yo te brindaba El fuego, la humedad que tú me dabas Era falsa, te gustaba, comprobé que no me amabas Enamorado de tus pies a tus cabellos Enamorado solo de tu piel me encontró Como lamento que no tengas sentimientos Porque anhelado conquistar tu amor completo Enamorado sigo aún de haber sufrido Enamorado y por amor sigo esperando Insoportable estoy sin ti si no te miro O es que tal vez tú entres más cruel Mas yo te amo ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 Vives acentuando día a día mis defectos, resaltando lo que no me sale bien, comparándome con todos que debía ser como este y como aquel. Vives reventando según tú todas mis fallas, recordándome que no voy a aprender, que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer. Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha, creo que hoy debemos por las buenas terminar. ¡Gracias! Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo, antes que se rompa el hilo que quedó, sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor. ¡Gracias! Si te hago tanto mal, porque le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más, para que esto se termine en Santa Paz. ¡Gracias! 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 Vives reventando según tú todas mis fallas, recordándome que no voy a aprender, que me falta demasiado para tener a tu vida. Para tener a mi lado a una mujer Llevo con tristeza en mi espalda tu destilla Creo que hoy debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sustrayendo lo voto que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te olvidas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz Oh, me voy, oh, te vas 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 En la ciudad de Victoria En la de las siete colinas Hay una fiesta argentina que anuncia su despertar Habrá jineteada y peal para toda la paisanada Que se encuentra entusiasmada y se arrima a ese lugar Es en el Club 25 con ese marco imponente Que el Paranada su gente cuando empieza a despertar Entre aplausos y corcobo para el Dote Aguilar Entre las ocios y cala Contenta la paisanada Otra fiesta esperará Oh, me voy, oh, me voy, oh, me voy 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 Antes de ti Mi vida fue Como un volcán Apagado como un gavilán Atado como un sueño Que tú quieres vivir Escucha mi razón y ábrete al amor Enamorate de mí Deja que yo sea solo para ti Enamorate de mí Quiero ser la ronda de tu corazón Enamorate de mí Estoy enamorado como loco de ti Enamorate de mí Después de mí, después de ti Enamorate de mí Estoy enamorado como loco de ti Enamorate de mí 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 Estoy enamorado como loco de mí Enamorate 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 de mí Enaamorate de mí ¡Suscríbete! 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 Dedicarte con cariño y profundo respeto Este chamamé que he compuesto Panchito Avendaño Por siempre amigos Panchito Avendaño Panchito Avendaño Panchito Avendaño Panchito Avendaño El viento nos dejó solitos Esta canción de amor Va para mis hermanos Que crecimos juntos Lo extrañamos años Oye cu 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 papá se fue Prende la luz Que tengo miedo Prende la luz Y apaga el tiempo Para todos Esos padres que ya no están Es el sincero homenaje De Seferino Torres Y toda su banda Esta canción de amor Va para mi mamá Que aguantó Oye cu 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 papá se fue Oye cu cu papá se fue Prende la luz Y apaga el tiempo Y apaga el tiempo De la luz Después de su canción Peu saber Lo extrañó Coeuré Llegaste como una brisa perfumando el aire puro Niña de corazón duro, hermosa y tierna a la vez Tu aparente madurez hace que seas codiciada Por más lindo que pensaba conquistar tu corazón Tu amor se hizo canción y tu recuerdo es pasado Serás la mejor del pago, pero siempre sin amor Música 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 Música